Quiero presentarte la segunda parte de la construcción de este clónico de RTES FM1, que como hablamos es un generador de radiofrecuencia para la banda de FM y que además tiene la característica de tener bobulador. También hablamos de la fuente de alimentación, es una fuente de alimentación, lo que hay está recuadrado en color gris, es muy sencilla, está simplemente con un rectificador de selenio y después es un filtro en pi muy normal. Si incidí en ese condensador que puedes ver que hay del filamento de lo que no es masa, del filamento hacia masa. Bueno, yo dije que era para quitar ruidos, para quitar radiofrecuencia, ha habido una teoría por parte de un colaborador, una teoría precisa, pero vamos que yo no creo que sea exactamente eso. En general se suelen poner para derivar la masa, pues cualquier, ya digo, cualquier ruido, cualquier radiofrecuencia y es más, yo era, consideraba que era uno de los primeros esquemas que había visto eso, que hubiese un condensador de filamento a masa, pero mi buen amigo Javier me indicó que ya los televisores, televisores, algunos de ellos incluso universales, aquellos de lámparas, que las lámparas iban en serie, si ya ponían, cerca de las etapas, sobre todo de FM, lo que podía ser el sonido de la televisión, pues ya ponían ese condensador que dé filamento a masa. Yo todavía no he construido la fuente de alimentación, porque recordarás que yo tengo una práctica en la cual se hacía una fuente de alimentación válida para los receptores que tengan 6,3 voltios en filamentos y es la fotografía de precisamente de esa fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación tiene una ventaja porque es un poquito flexible y te voy a contar qué es eso de la flexibilidad que tiene esta fuente. Como ves, él tiene ahí un choque, un self, que es la inductancia del filtro en pi, pero también y sobre todo lo estaba pensando a veces que hay radios que lo que tienen es la bobina del altavoz electrodinámico, le di la posibilidad de meter cualquier carga, o sea, en vez de poner en fijo siempre ese choque, ese self, esa inductancia, no tener dos bornas y meter lo que yo quiera. Como puedes ver, es una fuente de alimentación que da 400 voltios para las placas, es decir, lo que llamamos batería B, la que alimenta placas, la alta tensión y 6,3 voltios alternos para los filamentos. Ahí está representado con esa inductancia, pero también estarán representadas las bornas. ¿Para qué me sirven a mí esas bornas? Lo que he dicho antes, puedo poner cualquier carga y eso significa que si yo cambio la inductancia por una resistencia, en función del valor de esa resistencia, poder tener el valor de la tensión de salida. Y es que a mí en este aparato me interesa tener una tensión de salida de 140 a 150 voltios, no me interesa tener 400 voltios. Entonces lo que hago es poner una resistencia que va a provocar una caída de esos 200, 200 y pico voltios para que luego verdaderamente las placas queden alimentados con una tensión pues es de 120, 130 voltios, 140, alrededor de esa tensión. Esta es la fuente, la puedes ver ahí y esa es la resistencia que he puesto en vez de la inductancia. Es una resistencia de 15K. El oscilador está funcionando. Yo te dije que aquí juego con red porque parte de lo que vamos a hacer ya lo tengo realizado y puedes ver que la escala que estoy usando es la escala de 500 voltios. Luego tengo que multiplicar por 5 lo que estoy leyendo, entonces el resultado es alrededor de 200 voltios lo que está cayendo sobre la resistencia. Este es el generador, el RETES FM1 que vamos a clonar, pero lo vamos a clonar sobre ese chasis que yo tengo. Ese chasis era de una emisora que yo hice con 17 años, era una emisora de 144 con tres lámparas normal. Entonces, como éste tiene dos lámparas normal, ese pequeño chasis me va a servir para intentar meter sobre él todos los componentes de este oscilador que estás viendo. Sí, quiero que te fijes que también en aquel montaje que yo hice, la fuente de alimentación era por ese conector. Entonces, ese conector yo metí en la fuente de alimentación y voy a seguir de momento aprovechando eso, ese conector para meter esa fuente de alimentación externa que tú ya has visto. Bueno, aquí ya he quitado todos los componentes de lo que era la emisora de dos metros y ahora lo que estoy haciendo ya es el oscilador nuestro, nuestro generador de radiofrecuencia para FM. De momento, solamente estoy utilizando los dos triodos de ambas lámparas porque lo que voy a montar es lo que es el generador de radiofrecuencia y el seguidor catódico. Ahí ya está montado eso. Como verás, no hay ninguna bobina, una cosa un poco extraña, ¿no? Un oscilador de radiofrecuencia que no haya ninguna bobina. Luego te explicaré por qué. Y ahora voy a hacer unas pequeñas verificaciones. Estoy en la escala de 500 voltios y lo que pretendo es ver si tengo tensión en las placas. Entonces, verás que me está marcando unos 40, no, 80 multiplicado por 5, eso me da 400 voltios, lo que hemos dicho anteriormente. Estamos con una tensión de placas, ten en cuenta que ahora está totalmente en vacío, no hay ningún consumo y tenemos una tensión de unos 400 voltios. Ahora voy a cambiar de escala porque lo que intento medir es la tensión de los filamentos. Entonces tengo que medir en alterna, miro en escala 10 voltios en alterna y lo que me está dando son 6 voltios, 6 y un poquito, ¿vale? Pues 6,3. Con esto te quiero demostrar lo práctico que es ese tester que construimos, válido para medir tensiones, resistencias y amperajes. Te dije que no hay bobinas porque en una primera idea pretendía utilizar ese soporte que tengo para el zócalo, para cristales de cuarzo, que ya lo tenía la emisora, para meter ahí las bobinas intercambiables de tal forma que pudiese jugar, pudiese comprobar, pudiese hacer cosas insertándolas en ese zócalo de cristal de cuarzo. Bueno, ya lo tengo completo. Le he puesto las lámparas, le he puesto esa bobina por la parte superior, pero verás que el resultado pues no es el que estamos buscando. Estamos buscando ahora una generación de frecuencia de alrededor de 80, 90 megahercios, o sea, dentro de la banda de FM, con un poco más de amplitud. La amplitud que ves ahí es muy pequeña. Luego no está funcionando bien. Mírate, la amplitud que tengo, bueno, no está pico a pico, pero vamos, 5,3, o sea, muy poca amplitud. No está funcionando el oscilador. Ahí no vemos bobina porque ya te he dicho, la bobina está por el otro lado, igual que las lámparas. Las lámparas ya están por el otro lado. Bueno, pues lo normal, ¿no? De primera sería mucho lujo que nada más enchufar el oscilador estuviese funcionando. Pero es que además la experiencia me ha dicho que he cometido un gran error y vamos a ver cuál ha sido ese gran error. Por supuesto que el osciloscopio ayuda mucho, pero no es totalmente necesario. Y te explicaré por qué. ¿Te acuerdas de aquel yo tengo y he puesto varios vídeos con contadores de frecuencia? Y había uno, ese que acabas de ver, que su comportamiento es verdaderamente curioso. Y te digo curioso porque a frecuencias bajas, incluso hasta 10 megahercios, marca cuando quiere. Pero lo curioso es que a frecuencias altas, con poco que haya de frecuencia alta, marca muy bien. Ahí lo estás viendo. Está marcando 279. Lo mismo que me está dando el osciloscopio. Entonces, quiero concluir que ese dispositivo, ese frecuencimetro nos va a ayudar, pero mucho, a ver lo que nos está sucediendo. Sí que es verdad que con el osciloscopio lo tenía resuelto. Pero el que no pueda tener el osciloscopio, con ese simple medidor de frecuencia que ronda los 9 euros, yo creo que nos llega, podemos resolver casi todos los problemas que aquí se nos han presentado. Bueno, ya lo tenemos por la parte superior. Como puedes ver, ahí tengo las lámparas, la V1 y la V2. Estoy usando los dos triodos, uno de cada una de las lámparas. Y esa bobina, esa bobina que, por supuesto, yo creo no tiene que oscilar a 230 y tantos, ni mucho menos, megahercios. Yo creo que no está funcionando lo que es el oscilador. Ahí me buclé, estuve mucho rato sobre ese tema, cambiando bobinas, poniendo otro tipo de bobina, pero no lograba sacarlo de esa frecuencia tan alta, teóricamente, de oscilación. Una oscilación que no es tan real, por lo menos su nivel es muy bajo, ¿no? Pero ya probé con otra bobina, con la cual, todavía no, en esta todavía estoy con unas de estas que daban valor de 278. Con ese medidor, ese medidor que da mucho juego, hablaré mucho de él. Entonces, lo que sí, ya opté por cambiar de bobina y, mira, ya me estoy moviendo en el rango de los 63 megahercios. Esto ya tiene otra pinta. Y, además, con la ventaja que, como yo sí dispongo de un osciloscopio que me ha prestado mi amigo Antonio, tengo la facilidad de poder ver el nivel. Ya el nivel es un nivel mucho más amplio. Eso ya está oscilando. O sea, ya vamos en muy buen paso. Así que es verdad que yo lo que pretendo es hacer que primero vaya, pues, a unos 100 megahercios para poder estar dentro de la banda de FM 85-105 con 100 megahercios o 85. Cualquier frecuencia que esté dentro de esa gama a mí ya me basta. Y todavía estoy fuera de esa gama. Pero esto ya tiene otro camino. Mira, esa es la bobina que has visto que estaba oscilando. Es una bobina, ya le he cambiado, es otra bobina, es una bobina que aproveché, que tenía el propio emisor de dos metros. Bueno, le quité un poco a esa bobina. Está devanada, como cuando lo hice, está devanada sobre una pintura de colores, vamos. Simplemente para usarlo eso como forma para bobinar. Como le quería quitar espiras para intentar subir la frecuencia, hice esa chapuza que estás viendo y la volví a meter. Y efectivamente, subí un poco en frecuencia, pero bueno, estamos hablando del orden de 68 megahercios. Como verás, además, la onda no es estable. La onda está, bueno, pues variando. No tenemos ahí una frecuencia estable. El osciloscopio lo está delatando. El medir de frecuencia lo delata peor. No sé si integra o no integra o responde de una forma menos instantánea, pero no da esa inestabilidad. El medir de frecuencia está dando pues 68, lo mismo que estás viendo ahí, pero sin bailar. Ahí lo puedes ver. Mira qué diferencia de nivel de señal y de frecuencia. Ya estamos en el rango de frecuencias que a mí me interesaba y con un nivel de señal francamente bueno. Quizá el mejor que podamos ver de todos los vídeos que voy a presentar. El mejor nivel de señal. Y fíjate la diferencia. ¿Dónde he puesto la bobina? Abajo, junto a los condensadores de lo que constituye el oscilador colpis. Esa es la gran diferencia. Fíjate qué tontería ponerlo todo junto. Esta parte del vídeo es muy interesante. Ahí está oscilando a 89 más o menos megahercios. Si lo paras la imagen podrás ver cuánto está indicando el osciloscopio. Es la bobina que ya te he dicho que la he puesto junto a los condensadores que constituyen los osciladores colpis. Tengo lo que es la sonda del osciloscopio. Tengo la masa del medidor de la frecuencia. Pero el vivo lo tengo fuera. O sea, el vivo de lo que es el medidor de frecuencia no hace contacto absolutamente con nada. Y en cambio está midiendo. Y está midiendo muy bien. 89 megahercios como tú lo puedes ver. Por eso digo que el comportamiento de este medidor es extraño. Muy extraño. Es como si fuese incluso un receptor de frecuencias altas. Y mide muy bien. Bueno, creo que es el momento de hacer una recapitulación qué es lo que tenemos, en qué nos estamos basados y cómo está funcionando. Ese es el circuito. El circuito que yo estoy usando son los dos triodos de las lámparas. Aquí quiero hacer una observación. Yo dije que era, no sé si dije la 6AU8. No, es la 6U8. Una lámpara que incluso es más barata. Son lámparas muy baratas en su coste. Bien, en la parte superior, o sea, donde podemos ver donde sale de la placa del triodo superior, ahí lo que tenemos es un circuito colpist. ¿Y cómo, qué regla mnemotécnica tengo yo para saber si es colpit o harley? Su estructura es curiosa. En el colpit lo que tenemos es una bobina con dos condensadores, digamos, puestos en serie en los extremos de la bobina y el punto medio de eso va a masa. En cambio, los harley, el punto medio es de la bobina. Por lo tanto, lo que tengo aquí es un oscilador colpis. La frecuencia de oscilación de ese oscilador colpis lo ves en la parte superior derecha de la pantalla. Esa es la frecuencia en función de las capacidades, esas dos capacidades que te he dicho que van en serie y en el punto medio va a la masa y en función de la inductancia que tenga la bobina. Todo eso y si no me equivoco he hecho en Excel, me da que para una frecuencia de unos 100 MHz, 101, la inductancia, yo estoy usando capacidades de este oscilador colpis de 33 pico faradíos. Y la inductancia que tiene que tener, según me indica eso, es 0,15 µN. Lógicamente, el aparato ese que tengo de los chinos, que lo habrás visto en muchos vídeos, que mide capacidades e inductancias, estas inductancias, ese valor no es capaz de medirlas. Entonces, bueno, si todo está bien, podemos suponer que esa bobina que yo he puesto, cuando ya la he puesto dentro, muy próxima a todo lo que son los condensadores de ese circuito colpis, pues tendrá una inductancia de 0,15 µN, que eso es lo que nos da la teoría y la fórmula. Lo bueno hubiera sido medirla y ver cuánto nos estamos desviando, pero vuelvo a insistir, mi aparato no llega a ello. Entonces, iba a hacer un vídeo más largo, pero me voy a parar enseguida. Me voy a parar enseguida porque la siguiente fase que vamos a hacer es, bajo estructura de colpis, meterle la bobina de 10,7 megahercios. No como lo hace de momento el RETES FM1, que conmuta y para hacer los 10,7 megahercios lo hace con estructura de Harley. Yo no. Voy a probar si soy capaz de sacar los 10,7 megahercios con estructura de colpis, porque habrá alguien que puede decir, si yo no voy a hacer lo que es el bobulador, pues a lo mejor me paro aquí y ya tengo un generador de radiofrecuencia capaz de darme 100 megahercios y además también darme la frecuencia intermedia de 10,7, con lo cual es ya una ayuda importante para el ajuste de receptores de FM. Pero yo he dicho que estoy usando los dos tríodos y este segundo tríodo que estoy usando es precisamente para el seguidor de cátodo. El seguidor de cátodo, ya lo dije en el primer vídeo, no me da ganancia, pero sí me permite, digamos, independizar lo que es ese oscilador de lo que es la carga, donde yo pondré el resultado final de este generador, es decir, mi radio, y así que independiente de la impedancia que yo ponga la salida, pretendo que esa impedancia que yo ponga no me influya en el oscilador. Sacado de guitarristas info, el link lo puedes ver en la parte superior, ahí habla del seguidor catódico. Entonces él dice que tiene una baja impedancia de salida y que además su ganancia, lo que puede ser su ganancia o su amplificación, su ganancia en tensión, es menor que la entrada, es menor que lo que tengo yo en la grilla de ese seguidor catódico. Los dibujos que ves de la izquierda es el real, el mío, el que yo estoy montando, y el de la derecha es el teórico que está en la página web que te he indicado. Entonces dice él la fórmula de lo que es el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Puedes ver ahí, ahí hay una serie de parómetros, que uno es nu, que es el factor de amplificación, otro es Ra, que es la resistencia de placa de la válvula, otro es la resistencia de cátodo, que es R sub K, y otro que hay R sub C, que es la de la placa, la del ánodo. En nuestro caso, la diferencia que sí que existe es que esa resistencia R sub C, esa resistencia de la placa, no existe en nuestro caso, la resistencia es de valor cero. Si nosotros vamos a las características de la lámpara, ahora no estoy seguro aquí si las que ahí están representadas en ese rectángulo con fondo azul, no sé si es de la 6AU8 o es de la 6U8, que es verdaderamente el que tiene, pero vamos, no creo que haya mucha diferencia. Me he centrado en la sección triodo y he visto esas características que tiene y si nosotros llevamos los valores de esas características a la fórmula de la ganancia que he sacado, vamos, de la fórmula anterior, vemos cómo el voltaje, ese cociente que puede ser el voltaje de salida partido por el voltaje de entrada, sí que es verdad que si la amplificación es de 40 da uno y pico, bueno, si es alrededor de 20 ya da 0,9 más o menos, con esto quiero decir que es cierto que la ganancia que tiene este circuito ronda 1, es decir, no hay ganancia en tensión, pero sí hay independencia de lo que cargue a la salida, el elemento que yo ponga a la salida respecto a lo que es el oscilador. El oscilador es muy sensible, es muy crítico, si yo no hiciese esta etapa no podría hacerle funcionar, constantemente se me ahogaría, se me moriría. El próximo vídeo será esto funcionando a 10,7 MHz. Nada más, deseo que te haya gustado, muchas gracias.